Soy duro lense, vivo en Teruel, pelín tranquilo pero bastante bien. Me eché una novia, se fue a Madrid, me dijo si me quieres vente pa' qué. Fui varias veces a la capital, pero en transbordos me dejaba un jornal. El ministerio me prometió una autovía para ir con mi amor. Porque yo soy de Teruel, es que yo soy de Teruel. Soy de Teruel, porque yo soy de Teruel. Pasaron años, lustros y más, varios gobiernos de distinto pensar. De la autovía, mejor ni hablar, durmiendo el sueño de los justos está. Da igual quien mande, aquí o allá, da igual quien mande, porque ellos es de igual. Mi novia dijo, hasta más ver, ahora es ministra y yo pastor en Teruel. Soy de Teruel, y es que yo soy de Teruel, soy de Teruel. Porque yo soy de Teruel, es que yo soy de Teruel, soy de Teruel. Me lo freí todo porque soy de Teruel. Eso me la metieron doblada porque soy de Teruel. Yo con todo existo porque... Gracias. 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 Gracias.